Donald Trump, recién lo mencionaban mis compañeros, ha castigado duramente a Joe Biden por su política migratoria. Que parece no dar resultado porque por momentos baja la cantidad de migrantes en la zona sur para ingresar a través de la frontera mexicana. Pero en otros la cantidad de migrantes vuelve a aumentar como ocurre en este momento. Por eso ha trascendido, y lo vamos a poner como trascendido y en potencial, que la administración Biden tendría planeado remitir a grupos de migrantes de países latinoamericanos para su reasentamiento en Grecia e Italia. En un nuevo intento por buscar que la gente desista de movilizarse a la frontera sur del país a través de México. El objetivo es que esos dos países europeos reciban a los inmigrantes procesados en la oficina de movilidad segura. Que el año pasado, recordemos, el gobierno de Biden estableció en Guatemala, Ecuador, Costa Rica y Colombia. Es donde las personas solicitan justamente la entrada legal a los Estados Unidos. Bueno, de esta manera, aseguran algunos funcionarios de Biden, Grecia e Italia se sumarían a Canadá y España.